el carrer está bien por ahí por ahí nomás nota que por aquí vino nota que por aquí vino el huaico ya se te lo cuenta que es el puente que trae el carrer destruido el puente vamos a cerrar a los fracos a ver, veamos si se acaba, se acaba de caer, se acaba de caer, vamos a ver esta ruina ecológica, esta ruina de gasta, este pirámide, este pirámide, esta ruina de gasta, este pirámide, esta ruina de gasta, ya sabía, viste, que te dije, 1 pirámide, 2 pirámides, 3 pirámides, 4, 5, 6 pirámides, ahí, en caral, ahí estuvimos, mirad, tenla ahí, tenla ahí, creo que esto va a ser la ruina, y está filmando, solo filmo, y está filmando, ha�, en cariño, y está filmando, Gracias por ver el video